Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy En tu mirada ya estaba llamándome Y muéstrame y no mi nombre yo voy Tú eres el infantil y yo soy el vital Me voy acercando y voy armando plan Solo de pensar que no se acelera el pulso En tu mirada ya me estás gustando más del olor Todo mi sentido va mirando Me fue que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero replegar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás contigo Despacito, quiero replegar tu cuello despacito Debo las paredes de tu laberinto Hago de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le sigues a mi boca Tu lugar es favorito Deja de sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido De mi corazón ven dámelo Sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Miento dando, dándolo Sabes que tu corazón el mío hace pan Sabes que esa beba está buscando de mi pan Lleva de mi boca para ver como te sabe Y que no quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no te compre, yo me tiro de mi viaje Empezamos lento, después a lo bajar Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo quieres bendición con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un rompecabezas Pero para armarla aquí tengo la pieza ¡Ya! ¡Jamaica! ¡Chara, es gacha! ¡Mucha fuerza! Despacito, quiero retirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero turbarte a besos despacito Como las mañanas de tu laberinto Hago de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Sube, suave, suave! Quiero ver bailando un pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tu lugar es favorito Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocarte un grito Y que olvides tu apellido Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un rompecabezas Pero para armarla aquí tengo la pieza Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un rompecabezas Pero para armarla aquí tengo la pieza Despacito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!